La nota editorial con el título en la tarde de hoy, una despedida inesperada. Cuando el sol escondía sus rayos en el horizonte, rasgando el velo de la noche se oyó en medio de la bruma del silencio el llanto de un pueblo desgarrado por el dolor ante la partida física de uno de sus hijos predilectos. El pasado viernes, entonando la balada de la despedida, se nos fue Huizo, el amigo desprendido, el ser humano solidario, la estampa viva de la alegría que desbordaba en cada uno de los espacios donde decía presente, siempre atento a compartir con la gente. Se nos fue, sin el equipaje, cargando en su corazón las pelas relucientes de la gratitud de quienes apreciamos su espíritu de colaboración. Y es que Huizo Márquez, más allá de su error en los medios de comunicación, se entregó la Cruz Roja, siendo abanderado de la atención sin límites, pasando a ocupar sitiales de relevancia en otras entidades sociales, hasta convertirse en el organizador por excelencia de los teleradio maratones destinados a recordar fondos para múltiples obras de bien social. Sin embargo, la más grande de todas sus obras, la que todos vamos a extrañar, es la plenitud de su sonrisa servida en el cofre de la amistad. Hoy, que transita hacia el camino hacia la eternidad, nos deja como legado tu amor por la tierra, por nuestra gente y por las tradiciones culturales. Y es que Huizo se confundía con el pueblo en sus actividades, sin importar la naturaleza de los escenarios, saltando barreras sociales, penetrando los barrios residenciales y sectores marginados con la misma expresión y el mismo corazón. Huizo, el locutor, el comunicador, el carismático servidor municipal, el idealista propulsor de grandes sueños y el dueño de las noches y organizador sin par, te vamos a recordar en el Parque Central, en las ferias, en los eventos y en todos los acontecimientos de nuestro amado pueblo. Huizo, manito, gordo querido, el grupo de comunicaciones Ortiz Ruiz, tus hermanos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y a don Preturo Peravia, siempre te recordaremos con gratitud. Que brille para ti la luz eterna. Y bien, mis amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial, titulada en la tarde de hoy. Una despedida inesperada. Y hasta aquí también esta primera emisión de Peravia Noticias, correspondiente al día lunes 30 de mayo de este año 2022. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pasen ustedes la mejor de las tardes. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules, la famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural.